¡Suscríbete al canal! No, se están acercando los aros. Un hombre tendrá que iniciar un peligroso viaje para enfrentarse a la peor clase de escoria que habita en este mundo. ¿Está claro dónde está la reina? Una sociedad criminal casi perfecta, buscando la verdad en un camino donde la soledad y la muerte serán sus únicos acompañantes. El Pantera